Es que me toco, muy lente que llore, muy lente que llore Tu eres mi amor, me llore, muy lente que llore Tu eres mi amor, me llore Tu eres tu que llore atile a la pe pierre Tu eres mi amor, me llore Tu eres mi amor, me llore Tu eres mi amor Tu eres mi amor, me llore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!